Hola hermanos, Dios los bendiga. Voy a hacer una pregunta de la clase de Cristi, que ella no pudo estar aquí porque el papá tuvo que ir a trabajar. Voy a hacer la pregunta de la historia, el rey de reyes. ¿Qué es lo que no va a haber cuando estemos con Dios? Muerte mi tristeza, mi dolor, mi alma. Muy bien, ¿qué es lo que va a terminar? La cosa de la vieja. La cosa vieja. Muy bien. ¿Qué era lo que brilla con la gloria de Dios? Dios. Muy bien. ¿Quién es Dios? La alfa, el nego, el primero y el último. Eso es todo de la clase mía y la clase de Cristi. Ahora de la clase de Heidi y de Jackie. ¿Por qué Joy tenía que ir al hospital? Porque ella tenía un caramelo trabado en su caramelo. Muy bien. ¿Qué hizo la abuela de los niños con Elena y Johnny después que Joy fue al hospital? Hicieron un círculo y oraron con la niña. Muy bien. ¿Puedes nombrar dos cosas que la familia Kenton puede celebrar en esta Navidad? El nacimiento de Jesús y el esposo de vida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Gracias.